Este video se va para todo el mundo ¿Dónde están los super, super papis? Los super papis Al fondo, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Soy mejor bailando? Esta primicia es ¡Primicia! 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 ¡Currosito! ¡Currosito! Y este es Levitaminos De De Pimicia ¡Vel! ¡Currosito! ¡Currosito! Este es lo nuevo De Para que andar sojando, para que sufrir Por un amor que te hace daño Corazón, no sufras, el amor llegará Nadie muere de amor, así hay un dolor Corazón, no sufras, el amor llegará 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 ¡Vamos ya, amigo! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese es la signo! ¡Un pasión por aquí! ¡Voy allá! ¡Un pasión por allá! ¡Un pasión por allá! ¡Un pasión por allá! ¡Un pasión por allá! Para cantar son gato ¿Para qué sufrir? ¡Así! Por una mujer que te hace daño ¡Vamos allá! ¡Ay, corazón no sufres! ¡El amor llegará! ¡Nadie muere ni amor! ¡Alma! ¡Así ya ya! ¡Alma! ¡Tú! ¡Corazoncito! ¡Ya no sufres más! ¡No, no, no, no! ¡Corazoncito! ¡El amor llegará! ¡Corazón! ¡Corazoncito! ¡Deja que se vaya! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Hey! ¡Ai! ¡Vamos arriba! ¡Hey! ¡Vamos arriba! ¡Ai! Corazoncito, ya no es un desmayar Corazoncito, el amor llegará Corazoncito, deja que se vaya Corazoncito, solito, ya no es un desmayar Sin ganar, sin ganar, sin ganar Corazoncito, salud, salud Ahora sale la estrella, bopas goma, bopas tigri Siéntese genial, algelito, arrima Corazoncito, al vas arriba Corazoncito, al vas arriba Corazoncito Corazoncito, un pasito pon allá Corazoncito, un pasito pon allá Comenzar Serenal